Este es el próximo proyecto de Oztoc, estamos en Antioquía, Colombia, en la hacienda Nápoles. Es un proyecto de salvar a los hipopótamos que quedaron en el abandono después de la muerte del dueño, que era Pablo Escobar. Los aproximadamente 140 hipopótamos de la cocaína, como se les conoce, que viven en el río Magdalena, en Puerto Triunfo, son hijos o nietos de las tres hembras y el macho que importó el famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, a principios de los años 80 para su zoológico particular y que encontraron un ambiente propicio al instalarse en la hacienda Nápoles, convertida hoy en un atractivo parque temático. Ocurre que en el momento de ser incautado en la hacienda Nápoles, todos los animales son incautados por estupefacientes, pero no se llevan los hipopótamos posiblemente por la dificultad del traslado. La población de hipopótamos originarios de África fue creciendo sin control como plaga en Colombia, hasta que fueron declarados como especie exótica invasora porque no tienen un depredador natural. Su presencia afecta la biodiversidad nativa y altera la calidad del agua y los recursos hídricos del río Magdalena. Por lo cual los hace muy vulnerables porque pueden pasar lo que sea. Entonces nosotros estamos buscando su bienestar y estamos preparando un área aquí en Ostok, que vamos a recibir 10 y estamos gestionando que se vayan 60 a la India. Con eso se le baja un poco la presión al tema en Colombia y vamos a buscar ayudarlo. En su hábitat natural, en la sabana africana, el feroz hipopótamo se encuentra catalogado como amenazado de acuerdo a la lista roja de especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por la caza furtiva para aprovechar su marfil y la fragmentación del territorio. Sin embargo, en Colombia se encuentra la colonia de hipopótamos más grande fuera de África que existe en el mundo y creo que es una responsabilidad de nuestro país poder hacer algo por la conservación de estos animales. En el santuario Ostok, hogar del famoso elefante Big Boy, rescatado de un circo, se construye el refugio de dos hectáreas con represos y lago para brindar un nuevo hogar a 10 hipopótamos. El traslado de los 70 ejemplares desde Colombia, contando los 60 que irán a la India, costará alrededor de 5 millones de dólares. Lo más caro es el transporte aéreo. En los últimos años, las interacciones agresivas de estos hipopótamos en vida libre, de hasta 3 toneladas de peso con humanos, aumentaron peligrosamente, así como los daños a cultivos. Están en Río Magdalena y una gran parte están en las afueras de la hacienda Nápoles. Se llama Puerto Triunfo y a veces andan por la banqueta y por todos lados. ¡Hilá de los hipopótamos! En estos ataques, hay detrás traficantes de especies que buscan robarse a las crías para después venderlas al mejor postor. Y se cree que la mayoría de estos casos de agresión es porque como está creciendo el tráfico de pequeños animales de crías, las madres al defender a estas crías, pues es que han dado lugar a estos ataques que no han sido ataques mortales. Por parte de México, solo falta que el SENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, establezca los requisitos socialitarios que deben cumplir los ejemplares para poder ingresar a México. Mientras que en Colombia hay una gran polémica sobre el futuro de los hipopótamos y se requiere el visto bueno del Ministerio del Medio Ambiente para que puedan iniciar su viaje a México y la India. En la cámara, René Patraca para Imagen. Eh, esto mentes.